En operativo de control de la Policía Nacional lograron la captura de un ciudadano que portaba un arma de fuego calibre 38. En un allanamiento por parte de la policía a una residencia fueron decomisados talonarios utilizados para el chance ilegal. Y en el barrio Asis fue detenido un sujeto que tenía en su poder 10 gramos de base de coca. Este fin de semana en planes de requisa y control de establecimientos se logró la captura de un particular en el establecimiento comercial denominado Bahía, en el cual al ser requisado y al ser solicitado por la patrulla del cuadrante se le encontró en su interior en la pretina del pantalón un arma de fuego calibre 38 marca Col. De misma forma este ciudadano fue presentado ante el juzgado de este municipio y en el cual le dictaminó una pena privativa de la libertad y en el cual la audiencia fue llevada el día de ayer. De misma forma en un allanamiento realizado por la policía judicial de nuestro municipio en un sector céntrico de Puerto Berrío, en un allanamiento realizado, se encontró en una residencia, se incautó también y se decomisó 94 talonarios, 2.138 tickets diligenciados para el chance e igualmente se capturaron dos personas de sexo femenino. En plan de requisa y control de ciudadano, la patrulla del cuadrante por el sector del cuadrante 2, más exactamente por el barrio Basis, al ser requerido un ciudadano, se le halló en su poder 10 gramos de base de coca, los cuales los portaba en 10 papeletas y el cual también fue presentado ante el juzgado de penas e igualmente ya fue escuchado en audiencia. La Policía Nacional hizo un llamado a la ciudadanía para que no compre rifas que no hayan sido legalizadas, es decir, que no tengan el sello de la Administración Municipal que indica que pagaron los respectivos impuestos. Todas las personas, no es de desconocimiento, que en Puerto Berrío han proliferado algún tipo de rifas donde venden motos, donde venden carros, donde la gente por desconocimiento, por la falta de pronto de información ha comprado este tipo de rifas, este tipo de chances y los cuales también han sido engañados y prácticamente estafados en su sana fe. Igualmente a todos los porteños darle una información que quien vaya a comprar este tipo de chances debe verificar este tipo de rifas, debe verificar que en la parte del respaldo de cada uno de estos tickets vaya representado el sello de la Alcaldía Municipal, el cual representa y el cual puede dar fe que este premio se va a cancelar, va a ser pagado e igualmente que este chance paga sus respectivos impuestos. Para nadie es un desconocimiento que en el momento en que cada uno de nosotros compramos un baloto o una rifa, cualquier tipo de rifa o chance o jugamos este tipo de juegos, este rubro paga un impuesto para la salud y el cual contribuye a que hospitales y clínicas se subsidien de este rubro.